6.592, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 8.8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, en el aire el mismo golpe Bueno, comenzó la tertulia de las tardes con el pin de la risa La competencia que se ponga más a poquito que nosotros venimos ahora El mismo golpe en un boche empezó el social Bueno, señores, ya está por aquí el profesor Rafael Nuestro amigo Ya llegó el amigo Rafael Estuvo leyendo un artículo Un artículo, bueno Un artículo de él lo leí No, 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 bueno Bueno, de verdad El hombre viene con su folder, como un catedrático Como lo que es Porque el hombre es un docente Un docente Un docente, el hombre viene con su A impartir clases Es a impartir clases que vamos Lápiz y papel Es por favor, quiero lápiz y papel Concentración Porque tenemos algunas cositas Que ya, verdad, se van a dilucidar Y hay otras que surgen, verdad En el fragor de la conversación Es correcto ¿Le parece bien, fragor? Excelente ¿Usted sabe lo que es el fragor? Siempre fragor ¿Qué es el fragor? Aquí tengo a mi amigo, a la hermera Los expertos en fragor El fragor Si no es fragor, yo mejor no voy ¿Qué es el fragor? Fragor, no frigor Ah, claro, no mi hijo El haz del sabor El haz del sabor Ya lo quitaron eso Sí, ese día Lo anunció el 76 Sí, el haz del frigor Ah, que tú quieres Dígame, mi querido Rafael Muy bien, buenas tardes A todo el equipo Y a quienes nos escuchan A esta hora Antes de yo empezar Hay que mantenerse frío Correcto Mi jefa me dijo ayer Yo te escucho En el programa de Hochi Entonces le dije No, no, pues espérese Hay que saludarla Sí, esa es la salud Así que a doña Miriam Camilo Un saludo cariñoso De nuestra parte Porque a los jefes Hay que mantenerse Siempre frío Siempre frío Bueno, miren Hoy yo he decidido Que conversemos Acerca de emociones Que ya quitaron ¿Cómo que emociones Que ya quitaron? Las emociones Siempre están ahí Exacto Las emociones Son las emociones Pero vamos a hablar De emociones Que ya quitaron Pero también De conceptos De vocablos Que hoy no tienen El mismo significado Que en el momento Que se creó Explíquese a bachiller Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Bien ejemplo La palabra idiota Idiota Un idiota Un idiota La palabra Exacto Pero no Antes no Ahora El mismo idiota El mismo idiota Pero antes Ahora el idiota Es la persona Que tiene Ciertas limitaciones Lo correcto Cognitivas Si se quiere Y de razonamiento Pero en el concepto De los griegos Que es cuando surge El concepto de idiota Ajá La palabra 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 idiota Viene de idio Que significa Solitario Individual Y para sí mismo Entonces A los quienes Los griegos Llamaban idiotas Era a las personas Que no se preocupaban Por los problemas Sociales Y políticos Que habían En la sociedad Ya entendí O sea El que estaba Quitado Ajino Exacto Esto es un idiota Entonces Eso trajo Un conflicto Entre Y aquí vuelvo Todo ese pan De la gente Que le gusta Eso trajo Un conflicto Entre los estoicos Y los epicúreos A través Si son los estoicos Y los epicúreos El primer día No, no, no Pero los estoicos Los estoicos Y los epicúreos Entonces Fue ahí donde En ese No, a mí me gusta Los epicúreos Porque los epicúreos Y los estoicos Coman y beban Que mañana no sabemos Exacto No Tú te quedaste con Yo francés Tú eres bueno Toma y beban Que mañana no sabemos Pero oye Que lo interesante Porque tanto Los estoicos Como los epicúreos Perseguían El mismo fin Y era lograr Lo que ellos llamaban La ataraxia Que la ataraxia Es Eso no es una pastilla Como un antialesco No Exacto Es ataraxia Es ataraxia Ataraxia Que bueno Es buena pastilla La ataraxia Es el estado Si te descuido Dura tres días Y te despertaste Exactamente La ataraxia Es el estado De tranquilidad De paz Y de felicidad De sosego Wow Sosego Que debe experimentar Una persona Que es lo que pasa Para los estoicos Eso ellos lo conseguían Por la vía De la lógica Y de la vida correcta Y para los epicúreos Eso ellos lo conseguían Por la vía del placer Y la chicha Correcto Algo eran felices Sí Y cosas Pero entonces El estoico El estoico conseguía La ataraxia Con la tranquilidad Con la prudencia Por la prudencia Por la vía del ponche Exactamente Y el otro Era los epicúreos Era por la que Coman y beban Que mañana No sabemos La cuestión de ser felices Que mañana Se sigue bebiendo Entonces Para los estoicos Era Lo lógico era Que la gente Participara Y se preocupara Por los problemas Políticos y sociales Pero los epicúreos Entendían Que la política Lo único que daba Era problemas Intranquilidad Infelicidad Y ellos no estaban En eso Entonces A partir de ahí Es que entonces Son ellos que comienzan A llamarle idiota A los epicúreos Una cuestión Que los molestó Evidentemente Entonces A partir de ahí Empieza entonces A desvirtuarse El concepto de idiota Hasta llegar al concepto Que tenemos hoy Pero idiota Originalmente No estaba referido A una persona Con limitaciones Cognitivas Ni nada por el estilo Sino Una persona que estaba Individualista Que solo pensaba En lo de él En sus propios problemas No pensaba en lo de los demás Ni nada por el estilo Estaba quitado De los problemas sociales Entonces Ese era El idiota Yo creo que también Por ejemplo Cuando entrábamos A lo de las emociones También otra palabra Otra expresión Que hoy en día No se utiliza Con el El concepto original Es la palabra cursi Cursi Sí Cursi El sentido El sentido de cursi Era prácticamente Estaba relacionado Con la gente Que tenía Cierta conducta O que querían tener Cierta conducta De nobleza Y que tratando De tener eso Lo que hacía Era que caían En la ridiculeza ¿De dónde viene el concepto? En Cádiz España Siglo XIX Había una familia Que le llamaban Apellido Sikur Sikur Sí Entonces Las hijas De esta familia Querían privar En En que eran De la realeza Exacto Que eran finas Y naripará Y naripará Exacto Como Diana Que estaba como Brillando Que ella Se le dio Que salga Que ella Se le dio Que salga Era una buena A mí Exactamente Entonces ¿Qué pasó? Que la gente Empezó como a A burlarse de ellos Y entonces Cuando alguien Asumía una actitud Parecida Le decían Ah pero tú Crees que eres Sikur Pero resulta Que después Dijeron Ah Mira que bien Ah tú Crees que tú Eres Sikur Sí Entonces Después de entender Dijeron Espérate Esta gente Se puede molestar Si descubren Que nosotros Tenemos este relajo Con ellos Y lo que hicieron Fue que invirtieron El apellido Y en vez de decir Sikur Decían Curse Y entonces Ahí empieza El concepto de Curse Pero mira Interesante El Curse Viene de una familia Que se llamaba Sikur Que pensaban Que ellos eran Dije que ellos Sí Dije que ellos Sí Que ellos eran Los distintos Lo destacaban Exactamente Dije que ellos Sí Le gustaba destacarse Entonces Viene de la familia Sikur Sí Entonces lo que la gente Hice fue que Lo dijo Tengo dos datos Bueno Idiote y Sikur Sí Tengo dos datos Bueno Idiote y Sikur Sí Dame otro Entonces Ahí lo cambió La curse La gente quiere hablar ¿Verdad? Ya Desde ya Pues entrando entonces A emociones Que ya se quitaron Por ejemplo La precundía La precundía Sí Eso era como antes Como la depresión ¿No era? Exacto Eso que se llamaba No, no Ey Jochín No, no Es verdad Es verdad No No Tengo un chiste Lo gustó Muchachos Sí Vamos a ver Entonces La precundía Era Como el sentido De tristeza De desgano Que la gente tenía De desinterés Ante las cosas De la apatía Que eso es lo que hoy Le llaman depresión De alguna manera ¿Qué pasa? La precundía No era lo mismo Que el mal de amor Porque normalmente La gente solía confundirlo No El mal de amor Era Cuando a ustedes Lo abandonan Y lo pusieron A coger A dar ajo En la calle Detrás de la mujer Que lo dejó Entonces Esa situación La El mal de amor Podía producir Precundía Pero la precundía No producía necesariamente Porque cuando a ti Te votan Porque yo siempre he dicho Si hay una canción Que realmente define Las mujeres Es esa que dice Cuando una mujer Decide olvidar No hay nada en la tierra Que lo haga cambiar ¿Qué es la verdad eso? Cuando una mujer Decide olvidar No hay nada en la tierra Que le haga cambiar Cuando una mujer Se quita la piel Se dice De nuevo Como yo creé Cuando una mujer Decide olvidar Se va para siempre Y adivinen cuándo vuelve Y adivinen cuándo vuelve Y adivinen cuándo vuelve Mucha mujer Ahora mismo Esa teoría Que dicen Eso sí es verdad Cuando una mujer Tomó su decisión Por más que tú Brinqueizarte Y llegue allá Con todo lo que te quieras Cotor No, no, no Olvídese de eso Ya Cuando la decisión Se tomó Se tomó Eso sí No se hizo un trabajo En caoba Entonces ahí Entre el mal de amor Si se hizo en caoba El trabajo No, no, no Almena 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 cree que nada más Todas no trabajan en caoba Trabajan en caoba Trabajan en caoba ¿Tú crees que nada más Trabajan en caoba? Sí, sí Se trabaja en caoba No, no Habrá un dolor hasta el final Pero no se olvida No, porque no se olvida Una cosa Pero no Siempre trabaja con su terminación Oye, no, no Hay quien tiene el trabajo en caoba Pero le gusta su hijita de guano De la cabeza Esa es una cosa Es que no vaya a ser un trabajo en caoba O sea, que no trabaja Su mecedora que le suene un barato No, no, no Oye, tú puedes tener tu trabajo en caoba Entonces, por ejemplo, dame una sella plática ¡Qué guía! ¿Se olvidó la caoba? Sí No, hombre La caoba se olvida No, por lo menos un día Una caoba que me vendieron Por lo menos un día Bueno, yo no te voy a llenar por un día No solo de caoba No solo de caoba No solo de caoba No solo de caoba No, no, no El piro está maltratado Hay grosso Y entonces, decía Que cuando era Cuando realmente se juntaba El problema, problema, problema De verdad De verdad Sí El problema Cuando entonces se juntaba Precundía Mal de amor Con aquejamiento de celos Aquejamiento de celos Sí Sí, así era Sí, es verdad Entonces, cuando si a ti Encima de la precundía Encima del mal de amor Te daba quejamiento de celos Eso daba feminicidio Por donde quiera ¿Cómo es quejamiento de celos? El aquejamiento de celos Es cuando tú Aparte de que ya tú sabes Que perdiste la tipa No soportas verla con otro No, exactamente Entonces, surge ese sentido A veces egoísta De Del hombre De que no Si no es conmigo No es con nadie Entonces Egoísmo Egoísmo Sí, sí Entonces Ahí se resulta ser idiota Que nada piense en él En ese caso Entonces Eso es Lo de la precundía Esa es una emoción Que ya la quitaron Celos Los celos Dios mío El frenesí Frenesí Wow Hay una canción Eso no le da a los niños solamente Lo que pasa es Que el frenesí El frenesí Hoy lo usan como Un sinónimo de pasión Por ejemplo Amar con frenesí Es una canción Solo que se va Para mí 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 Quiereme con frenesí Frenesí Para mí Para mí Soy bueno en música Sí ¿Tú sabes quién hizo Una versión muy buena De esa canción? ¿Quién? ¿Qué verdad? Natalie Cole Oh ¿Pero en inglés? No En español La hija de Natalie Cole Natalie Cole La hija La hija Natalie Cole Hizo una versión De frenesí Creo que En su última Producción Musical En español O sea Cantando en español Sin saber Lo que estaba Cantando Seguro Y bonito El arreglo Oye Oye La hija Luz El arreglo El arreglo El arreglo Es Aguil El arreglo El arreglo En español Gracias por ver el video. Al paso que iba al inicio. Yo estaba buscando un cojíncito para tirarme. Ella grabó Bachata Rosa con Juan Liguerra. Sí, este Juan Liguerra. Ahí está en esta producción. Sí, correcto. Ah, pues ella tiene su mujer. Tenía, tenía, murió. Era bien. ¿Ella? ¿Está joven? No, 60 o nada. Ah, pues estaba joven. Para mí no, para mí era una vieja. Ok. ¿Eh? ¿Qué? ¿Completa? ¡Sí! ¡Eh! 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 Entonces, frenesí es una palabra que venía del griego frenesí, que significaba delirio. Entonces, el frenesí más bien se entendía como ese proceso de agitamiento en el que que venía del griego frenesí. Exacto. Esa es la palabra alucinar. Ahora, lo que sí se quitó fue el concepto que había en la folclomedicina dominicana de frenesí. ¿En la folclomedicina? Sí. Ah, porque en la folclomedicina el frenesí era como la preeclampsia. ¡Exacto! ¡Wow! ¡Exacto! ¡La preeclampsia! ¡No! 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 La mujer le sube la presión embarazada. ¡Embarazada! 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 Sí, que le dicen que le dio un ataque de frenesí. ¡Exacto! ¡Es verdad! ¡Le dio un ataque de frenesí! ¡Sí! ¡Preclampsia! ¡Sí! ¡Ah, Vivian le dio preeclampsia! ¡Yo me acuerdo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuando estaba con la niña embarazada! ¡Hola, Vivian! ¡¿No te dio preeclampsia?! ¡No, fina, mana! ¡Ya pasó! ¡Súpera! Que tú sabes que yo no había visto una cosa, Rafael. Donde haya más mitos en el embarazo de la mujer. ¡Ay! ¡Yo te hago una cosa aquí! ¡Señor! Que la mujer cuando está embarazada no puede comer guineo, porque eso da flema. ¡Oye! ¡Sí! ¡No podía comer limoncillos porque eso le mancha la placenta! ¡Le mancha la placenta! ¡La placenta! ¡Ya! ¡Ni concon! ¡Exacto! Que no puede coger concon que eso le pega la placenta. ¡Sí! ¡Oye! ¡Si tomaba magnesia, leche de magnesia, el niño salía blanco! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Y si comía hielo, a medio día se le paja el niño! ¡Y no podía cosernos alambres porque se enredaba el niño! ¡Anda! ¡Y si come cancha! ¡Y se le pasaba por encima al marido en la cama! ¡Le pasaban los maletales! ¡Se le pasaban los maletales! ¡Son muchas creencias! ¡¿Eh?! ¡Creencias! ¡Son muchas creencias que tenía! ¡No, pero esa era en el embarazo! ¡Pero también había después del embarazo! ¡Claro! ¡Después de cuando ya se daba el parto! ¡Los 40 días que debía durar en... ¡En cuarentena! ¡En el riesgo! ¡No podía coger sereno! ¡No podía! ¡Tampoco se podía bañar! ¡Ni lavarse la cabeza! ¡Ni lavarse la cabeza! ¡Ni pintarse las uñas! ¡Tenía que pasársela con una redecilla en la cabeza! ¡O un tubio! ¡Un turbante! ¡Una cosa! ¡Sí! ¡Un turbante! ¡Un turbante! ¡Una cosa! ¡A lavarse! ¡Eso se usa todavía! ¡El bebé bolito! ¿Cómo la viste? ¡La bebé yónqui! ¡La suegra no puede saberlo! ¡Las emenacabas! ¡Llegó! ¡Se nos huide! 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 ¡Ni se nos huide! ¡Se nos huide! ¡¿Qué des anortar! ¡Especha! TRAE UN SERENO DE FUERA. MEDIU UN SERENO. OH, JESUS. ¿CÓMO? ¡EL DIATRO! ¿CÓMO? ¿CÓMO LA COSA? TENÍA QUE TIRAR UN BRASIER ENCIMA DEL CIN. SI SE ANORTABA. DIQUE PARA QUE SE SABE. DIOS, DIOS. Y SE ME AGITÓ. Y A LOS NIÑOS LE PONÍAN UN FAJÍN. ¿UN FAJÍN? AL OBLIGO. ESO ES PELIGRO. AH, SE LE PONÍA ASÍ UN FAJÍN. ASÍ, YO LO RECUEDO. O SE LE PONÍA... UN CHEL. UN CHEL. UN OBLIGO, ESO ERA UNA COSTUMBRE AFRICANA. MMM. DIGA PARA QUE NO, NO. ¿TÚ NO TIENES EL FILPITO? GUARDADO SU OBLIGO DE CADA UNO. AH, BUENO. PASO A APLICAR. PERO ENTIERRA, LO ENTIERRA. NO, ¿Y POR QUÉ? PORQUE VAN A DA MUCHAS VUELTAS. LOS... COMO TÚ NO TIENES EL FILPITO, SE TE VA PA PA FINLANDIA. PORQUE VAN A DA MUCHAS VUELAS. O SE, HAY QUE ENTREGARLO PA QUE VUELAS. NO. MAMÁ, ESTAMOS AQUÍ. ¿QUÉ HACEMOS? ESTAMOS AQUÍ. ES VERDAD. O SE, LO QUE NO TIENEN LOS OBLIGOS ES ASÍ. NO. TÚ NO TIENES EL FILPITO. EL FILPITO EN MI CASA. AY MI MAMÁ. MI MAMÁ. MI MAMÁ. ENTREGO. CUANDO YO CUMPRIO LOS 18, YO VA A DA CONTRAGO CON MI MAMÁ. CUANDO YO CUMPRIO LOS 18, YO VA A DA CONTRAGO CON MI MAMÁ. DIME, DIME. DIME, DIME. LOS AFRICANOS QUE LLEGARON AQUÍ EN CONDICIONES DE ESCLAVO, PERTENECÍAN SOBRE TODO A UNAS TRIBUS LLAMADOS LOS YORUBA. LOS YORUBA SOLÍAN TENER UNA RELACIÓN MUY CERCANA CON SU TIERRA. AL PUNTO DE QUE SI UNA MUJER ESTABA MENSTRUANDO, ELLOS LA PONÍAN A CAMINAR POR LOS SEMBRADOS. ¿CÓMO? PORQUE ESO ERA EL MOMENTO DE FERTILIDAD DE LA MUJER. ERA LA ANTESALA DE LA FERTILIDAD. Y ESO LE CONVENÍA A LA AGRICULTURA. Y ENTONCES, SI UN HIJO LE NACÍA, ELLOS LE CORTABAN EL OBLIGO Y LO ENTERRABAN, COMO UNA MANERA DE SIGNIFICAR LA RELACIÓN DE LA PERSONA CON LA TIERRA DONDE NACIÓ. POR ESO A VECES TAMBÉN A VECES DICEN, A TI PARECE QUE TE ENTERRARON EL OBLIGO EN TAL SITO QUE TU NO VIENES. QUE TU NO VIENES. O QUE TU NO SALES DE AHÍ. O QUE TU NO SALES DE AHÍ. ENTONCES, POR EJEMPLO, CUANDO ELLOS LLEGARON AQUÍ EN CONDICIONES DE ESCLAVO, ENTENDIERON QUE ESTA TIERRA NO PODÍA SER BENDITA POR LOS MALTRATOS A LOS QUE FUERON SOMETIDOS. ENTONCES, A LOS NECOSIOS DE AMIGOS MIOS QUE ES PA' ESTIGIRTE. QUE FUE? QUE FUE? QUE FUE? QUE FUE? ENTONCES, A LOS HOMBRES, MUCHECHOS, TE INTENAS A LA QUE LOS OBLIGO ES. ENTONCES, LO QUE HACÍAN ERA, COMO ELLOS CONSERVABAN LA ESPERANZA DE REGRESAR OTRA VEZ A SU TIERRA, ELLOS LE CORTABAN EL OBLIGO Y LO GUARDABAN PARA CUANDO REGRESARAN DE NUEVO ENTERRARLO ALLÁ. Y DE AHIDO ENTONCES, DONDE VIENO LA COSTUMBRE DE QUE CUANDO UN NIÑO NACÍA YA LA COSTUMBRE SE QUEDÓ DE CORTAR EL OBLIGO Y GUARDARLO. AHÍ HAY MUCHA GENTE TODAVÍA QUE TIENE OBLIGO GUARDADOS DE SUS HIJOS. AHÍ AQUÍ NO TIENEN EL OBLIGO GUARDADO LA GEMELA Y YA ESO LO QUITARON. NO, YA ESO LO QUITARON. AHÍ, AHÍ, AHÍ. LUEGO PASÓ, JOANCY PARDÓN, HASTA HACE POCO, NO SE SI SE MANTIENE, QUE SE GUARDABA EL CORDÓN UMBILICAL PARA EL ASUNTO DE LAS CÉLULAS MADRES. AH, NO, ESO SI, ESO SI, ESO SI. ESO SI ES CIENTÍFICO, ESO DEMONTRADO. PERO YA TAMBIÉN LO ESTÁN DESCARTANDO. ¿CÓMO QUE LAS CÉLULAS MADRES DE OTRA PARTE, DE LOS DIENTES? EL OBLIGO COMO CÉLULAS MADRES, SÍ. ESO SI, ESO ES CORRECTO. ESO ES CORRECTO. MÍRA, ME DICE MI QUERIDO JULIO BAE. ¿QUÉ DICE JULIO? QUE HAY UNA VERSIÓN DE FRENECÍ TAMBIÉN DE LINDAS ROGSTAN, OTRA AMERICANA. LINDAS ROGSTAN. ¿Y TÚ SABES QUIÉN TAMBIÉN LO GRABÓ? ¿QIÉN? Johnny Ventura. NO. YO LO DÍ. OSCAR DE LEÓN. OSCAR DE LEÓN. OSCAR DE LEÓN. OSCAR DE LEÓN. OSCAR DE LEÓN TIENE UNA VERSIÓN DE FRENECÍ. YA LO SABEN. DÍGAME, DÉJAME VER. ES Ehh. Ehhh. DÍSE LA COMADRA YASCARA, QUE AÑA. DÍSE LA COMA. LA COMA. MÁÑANA VENTERRÁ AL OBLIGO DE SU HIJO, QUE ES UN HOMBRE YA. SÍ. ME LA SALIÓ MOViJITO. MOVIJITO. REGITO. 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 que no se podía mañar después del parto y que también los antojos que eran parte del... ¿Yo tengo un antojo ahí? Sí. Eso no existe, mío. Pero yo creo que... ¿De que la mujer se antojó? No era un antojo. De un pedazo de carne se antojo, mami. No, no, no. No mentira, profesor. No, no. Yo creo que los antojos de las mujeres siempre estaban esos pasos de la pinta de prato. Son un colorado, son una... No, no, no. No hay una versión. Sí. Bueno, la versión que estoy diciendo. Que muchas veces en el estado del embarazo el cuerpo de la mujer solicita, necesita algún tipo de nutriente y entonces el cuerpo de alguna manera se manifiesta para que la mujer coma de tal cosa que tiene ese tipo de nutriente. Está bien, pero que por ejemplo en el caso de los antojos aquí la mujer se antoja, no. Pues yo lo que estoy a antojar es de un sándwich completo pero de donde... De tal sitio. De tal sitio. ¡Wow! Por el sabor, por el sabor. Pero eso es cuando se antojan de algo que es lógico. Porque también, por ejemplo cuando se le antoja con comer hielo con comer escarcha de la nevera Sí, sí, es verdad. Tierra. Con morderle los pies al hombre La mamá de Yoguito se antojó de anca de rana ¿Qué fue, Yoguito? La mamá de Yoguito se antojó de anca de rana ¿Por qué? Por el que está su mago así ¿Por qué está su mago así? ¡Yoguito! 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 Buenas Esa se cayó Buenas Buenas términos Sí, mi hermano Una preguntita para Rafael O una petición Que se hable un poquito ahí de los espartanos y el rey leónidas Por favor de los espartanos y el rey leónidas Ah, pero te vio Él se vio 300 anoche en la película ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es? Él se vio la película 300 anoche ¿Cuál? Y quedó confundido Sí, porque la película 300 es bueno que menciona a los espartanos ¡Esparta! Espartano, espérate Vamos, de buenas Buenas ¿Qué es lo que se hable? Eh, el que inventó Hay una persona que sepa la vida entera y que inventó la vida entera que sabía toda esa palabra ¿La qué? ¿La qué? No, no, espérate que no, no se oye bien ¡A los buenas! ¡Qué saludo! ¡Eh, mi hermano muñeco! ¡Ya! Fíjate, la frase que tú a ti te gusta que dice que coman y huevan que pronto morirán se lo decían los romanos a los gladiadores Ajá, bueno que era de los epicúreos realmente Sí Creo que los romanos asumió casi todo lo de Grecia Ajá Y también hay otra frase que dice cuando a ti te tiras un gancho tú dices a los griegos cuando vienen con regalos que eso es de Troya ¿Cómo es? ¿Que no me gustan los griegos? No, no tenemos a los griegos cuando vienen con regalos porque eso fue el caballo de Troya porque ellos llenaron un caballo de madera y no, nosotros no vamos entonces ganaron y cuando les pusieron a ver el romo salieron todos los griegos y acabaron con todo el mundo No, no, ok está bien, ok no van a van a ir y estaban escondido ahí nos sorprendieron nos sorprendieron cuéntame ese pedacito del caballo de Troya Sí, lo que pasa es que en ahora yo no lo que ahora yo no recuerdo es decir en la Ilíada o en la Odisea que se me confunden los dos Alguien nos llama ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Hay dos libros famosos Ilíada y la Odisea uno narra el regreso de Telemaco otra vez a su casa después de haber luchado en en la batalla de Troya y el otro narra esta parte de la Odisea El caballo estaba en Troya ¿Era? El caballo estaba en Troya Sí, lo que digo que se me confunde Con todos los soldados dentro Sí Que ayer era que estaba Ah, bueno Ah, pero Ah, pues te hablo de la película Ayer era que estaba ¡Aquiles! Mi película favorita Yo tengo derecho No, no, no Bien, con la No, lo que digo que a veces me confunde que ahora no recuerdo si era en la Odisea Ok, está bien Dale Que alguien nos escribió Fue en Troya Fue en Troya Pero la cuestión es que ellos lo que hicieron fue que fue una trampa que jugaron el PNC No, vamos a hacer la paz empresaron le entregaron le regalaron un caballo donde dentro estaban todos los soldados cuando ellos abrieron el castillo para recibir el caballo ahí salieron y entonces No, fue en la noche cuando se durmió todo el mundo ¿Eh? Fue en la noche cuando se durmió todo el mundo Pero ellos entraron el caballo Ah, claro Entraron el caballo Ah, el regalo que bonito Se durmió todo el mundo y salieron y salieron los guerreros y quemaron Troya Me dice por aquí Me dice por aquel amigo Ortega que fue en la odisea En la odisea En la odisea En la odisea de Homero Ok Entonces hay una impresión que se suele utilizar Ajá que se llama Canto de sirena Sí Esos son cantos de sirena Exacto Porque recuerden que a Ulises le tuvieron que tapar los oídos para que no escuchara el canto de la sirena que lo que iba a hacer ese canto era luego joderlo prácticamente Entonces que que hoy en día se asume la expresión canto de sirena cuando hay algo que posiblemente te estén diciendo como de la laudatorio y en el fondo lo que tenga sea algún tipo de veneno Exactamente Si esos son cantos de sirena Es verdad Se llama Canto de sirena precisamente haciendo una analogía de esa parte Hay una expresión que yo quiero que tú me digas Rafael si la conoces de donde viene que es la de cabeza de turco Cabeza de turco Hay que buscarla Cabeza de turco con la de ratón No, no Cabeza de turco Cabeza de turco Vamos a chequear eso Vamos a chequear esa expresión Mientras tanto la gente escribiendo Dios mismo Ah bueno me dice el doctor Aracha Dice Que el origen de la expresión presa del pánico Es por pan Por pan Correctamente Dice que resulta que pan Si Era el dios griego de los pastores Si Que le gustaba dormir y se ponía rabioso si alguien lo despertaba Lanzó un grito grande De ahí que a cualquiera que lo despertaba lo mataba y le decían fue presa de pánico Que de ahí que viene el personaje de Peter Pan No No Peter Pan Que barbaridad Dios Vamos a averiguar eso de cabeza de turco al mismo golpe Amén Amén Amén